El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos destacó que han aumentado los atropellos a derechos humanos a causa de la lucha contra el narco. Decirles que lamentablemente en estos últimos años han incrementado de manera exponencial las quejas por violaciones a los derechos humanos, particularmente las detenciones arbitrarias, los casos de tortura, los maltratos, los cateos ilegales y también la pérdida de vida de personas que sin tener nada que ver en la comisión de un delito ante operativos inadecuadamente planeados, peor ejecutados, pues terminan pagando consecuencias indebidas y lo peor, sin que la justicia haya logrado llegar a fondo en esos asuntos imponiendo las sanciones a los servidores públicos que seguramente por un descuido o por una falla, pero finalmente pues privan de la vida o maltratan a una persona. Incrementos en atropellos de derechos humanos en México a raíz de la lucha encabezada por el presidente de la República, así como las exigencias a plantearse al próximo presidente de México, fueron tópicos abordados por el OMDUSMAN Nacional, Raúl Plasencia Villanueva durante su visita a Mexicali al Poder Judicial de Baja California durante un seminario en esta materia. Decirles que sin duda que la justicia siempre debe de buscar cumplir y satisfacer la exigencia de quien ha sido víctima del delito. Cuando la justicia pierde el sentido de buscar apoyar a quien sufrió las consecuencias del delito, cuando se le ignora a la víctima, pues se producen consecuencias tan terribles como que se desacredita la justicia, porque no se le ve el sentido de qué es lo que está haciendo. No se trata de que solamente se lleve a cabo un proceso justo, sino también de que este proceso tenga una orientación. Y la orientación sin duda tiene que ser en buena medida buscar que la víctima pueda recibir la reparación y satisfacción correspondiente por el delito que se ha cometido, además de aplicar la sanción a quien es el responsable de la vida. Mencionó que en las ciudades fronterizas los empresarios han decidido migrar a otro país, mientras que otros migran al interior de la república, agregó que hay 160 mil desplazados con motivo de la violencia que se vive en México en los últimos años. Pues sin duda que ha implicado el que se hayan desplazado miles de personas de sus ciudades, de los estados, algunos que hayan salido del país, lo vemos en ciudades fronterizas, en donde lamentablemente muchos empresarios han decidido migrar a otro país, en otras partes migrar al interior de la república. Estamos hablando de alrededor de 160 mil desplazados con motivo de la violencia que se han presentado en los últimos años en nuestro país. Acorde a las cifras que nosotros nos hemos logrado llegar, podrían ser más, pero me estoy refiriendo a personas que tuvieron que salir por amenazas o bien por las condiciones de violencia, abandonando sus empresas, su ciudad, sus bienes y a veces eventualmente a su familia inclusiva. Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, compartió su visión sobre la situación de esta materia en Baja California, particularmente de los abusos de militares e incluso de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el estado. He emitido varias recomendaciones a propósito de asuntos aquí en Baja California y se han venido incrementando, año con año tenemos alrededor de 250 casos de estas características, torturas, maltratos, privación de la vida inclusive. Uno de los asuntos quizás últimos que emití fue esta recomendación por la detención y tortura de los policías ahí en Tijuana Baja California por parte de elementos militares y sobre todo por parte de esa persona que estaba allá al frente, al mando de los mismos, en donde lo que estamos buscando es que se haga justicia como una mejor manera para evitar la repetición de ese tipo de situaciones. Parece que sobre todo el tema de la capacitación a los servidores públicos, el generar mayor conciencia, el tener muy bien claro que la seguridad pública no está reñido con los derechos humanos, que un servidor público tiene que ser el primero a respetar la ley, que no es válido que pretendiendo perseguir a los delincuentes se actúe violando la ley y eventualmente como delincuente. Gracias.